hola chicos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo que hoy te vas a escribir en gilglimrathin2 aquí me cambian nombres si era un taller raro alfogamer porque todo el barra abajo yo no lo conocía a nadie feliz año me compré una tablet hace poco o sea ahora lo veréis todo de mejor calidad mejor calidad es una tablet hacer ahora lo veréis todo de mejor calidad y todo o sea es mucho mejor lo vais a ver mucho mejor y bueno intentaré hacer este récord hoy feliz año nuevo he dejado el canal abandonado un tiempecillo no sé por qué no me ha apetecido mucho grabar vídeos y otras ocasiones no he tenido tiempo y este va a ser el primer vídeo del año y el que va a reanudar la temporada que se viene este añito de vídeos se van a ver vídeos con gopro aparte los reyes magos me van a traer un patín de trucos con el que voy a grabar vídeos con mi amigo vitolo games si no conocéis os dejaré el canal por la descripción por eso mi amigo vitolo games y bueno haremos haremos saltaremos con los patines y eso y haciendo truquitos y eso por eso que estoy en guau te puede ver que me ha matado a poquísima distancia del cofre pues vamos a pasar de ello tengo un cofre aquí que lo voy a abrir mañana por la mañanita bueno descenso cuando me recargan 19 horas ya pasó el evento y que no me salía rentable gastarme todo conseguir para él él fue aquí quiero conseguir este pero no puedo no tengo no me sale rentable con 122 diamantes no jazos suficientes bueno vamos aquí vamos a echar horquilla me voy a poner una horquilla ahora porque no me pide se acabó de salir de la ducha estoy atormentado como queráis decirlo estoy chorrado con una chorra que os cagáis chicos habéis visto el chorro que tenía que andar hacia adelante y ahora voltear esta chorra wow voltear esta chorra me disloca un brazo pero no pasa nada no pasa nada me disloca el brazo pero lo importante es que hemos ganado ¿no? ah no calla que tonto bueno pero hemos hecho una por otra y ahora me has probado así que una cosa por la otra vamos vámonos vámonos estoy grabando bueno aquí tenemos un bobo y lo voy a subir a youtube ¿eh? bueno nada un amigo podríamos decir vámonos vámonos mira como ganemos esto me pego un tiraco a tu bivaco le pego un tiro al elfo así con la escopeta entramos al minecraft y le pegamos un escopetazo ¡buah! ¿me acabas? este elfo tiene complejo de chupar suelo de verdad que life la mía tiene complejo de chupasuelos este elfo tenemos dinero suficiente como para mejorar esto me han comentado por ahí vamos a jugar con el super 10 hay elfo gamer vámonos vámonos jugamos contra isaac lichting y tot uy que joscorriada más grande pero bueno ua uu uu que proeza como le ganemos a este tal tot toca toca tot la voy a llamar a este tal tot la voy a llamar a este tal tot seguro que es my friend aunque no lo conozca todos son mis amigos en este juego siempre que me dejan ganar claro cuando ganan ellos no son my friends a lo tonto a lo tonto voy a meter de aquí 4 minutos a lo tonto 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 5 minutacos ya llevamos sube para arriba seguidme por instagram todavía me llamo con el nombre viejo lo cambiaré justo después de este vídeo de que lo estoy viendo ya tendré el nombre cambiado ea soy super fuerte porque empujo una piedra chetada Tú, Lichtin, ya no eres mi amigo Si no me dejas ganar Ya no eres mi amigo, el que no es mi amigo Se cabrea mucho el elfo Y no te traes regalos por Navidad Elfo gamer Isaac y a Lichtin no van a traer nada por Navidad Los elfos Por no haberme dejado ganar, la verdad Ay, los anuncios Más tocaréis del planeta No sé por qué Trenú a eternidad Por favor, pase el vídeo 30 segundos 10 segundos A que pase esta mierda Anuncio, ahora mismo volvéis Vámonos, vámonos, vámonos Venú a mi mierda de juego This is for babies Vale He sido el anunciaco Cancacota Y así mismo jugaríamos con este Con su auto de rally Vamos a El foggyner Sí El foggyner por la vida Vamos, vamos El foggyner El standgeamer Como yo Omar Guau Vámonos, vámonos, vámonos Sí Molaría un coche ahí Ya lo sé O el auto de Papá Noel Como de ese fin Amigos de Fingershop Si en este mismo vídeo Estoy viéndolo, por favor Os pediría un porrón de ello Os pediría un porrón de ello ¿Qué? Por favor Regaladais Por el día de Reyes Un millón de euros Me venía muy arriba, pero Un millón El traje que elijan Los jugadores El traje por completo, eh O sea, no nos andemos ahí como cochinadas No, no El traje Por completo Esto no me gusta Esto vamos a jugar Vamos a arriesgarnos un rato largo Me tocó el otro día Eso que hice legendario Por el monociclo O sea, hoy estoy legendario Menos la pintura Eh, a Pablo ¿Qué tal está? El guapo Eres mi amigo, ¿no? Aunque Aunque vas a ganarme Me da igual He hecho antes que todos Como ganaban No eran mis amigos Pero Pablo Al ser español Sí Es mi friend Mi amigo Del alma Es mi friend, Pablo Porque es español Y los españoles Son los best Los mejores Los españoles Han leído La verdad es que Y tú cuando te Tú armas apagas, ¿eh? Sí Uy, que me mato No habéis oído nada, chicos Mi abuelo O sea, que no habéis oído nada Vosotros no habéis oído nada Nada, 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 nada No habéis oído nada Por la parte que acabo de hacer antes Me merezco Me merezco Un gran like Por la poesía Guapos Y si a este vídeo Llegamos A las 30 reproducciones 30 reproducciones O 15 likes 15 likes, chicos Mañana subiré de nuevo Ahí lo dejo Mañana subo nuevo Copacranay Vamos a echar una Partidilla risas Pues con el auto Con el super jeep Que hace una Debe decir que velocidad Por el nivel de un rayito Que le hago un mejor horario Acabo de echar un nivel Tú Me voy a ganar ¿Cómo se llama? Es que no lo veo Nota 6 No es mi amigo Pero Bad Es muy buena Y mi auto No es muy buena Oh my god Oh my god Va a ganarnos Me voy a salir de esta competición Me he elegido un coche Un poco más Mejor Buggie para arena Soy un super fan Del Buggie para arena Soy super chetao Este juego Me encanta El Buggie para arena I love I love I love 3000 veces ¿Por qué chicos? ¿Sabes por qué? Solo y exclusivamente ¿Por qué? Porque es De los que mejor Lo manejo Uy 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 Si hubiera ganado eso Mándalo ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a lo tonto A lo tonto A lo tonto Menos de 4 minutos Dejamos el video Y nos despedimos Porque a lo tonto A lo tonto Ya llevamos 11 minutos Tacos Y máximo son 15 minutos Y máximo son 15 minutos Vámonos Aceleramos Y que excelente Mons Sus subs Dadme suerte por favor A ver Quiero que le metáis El botón de likes Si consigo Lo dejen De ahí O épico O un cuerpo En general En este cofre Deis un gran me gusta Ahí va el cofre Solo Por favor Coce Una Uy Mierda No le cobro la moni Vamos a echar una carrera Más La última del día Una Uy Perdón Castillo Nevado Llega el invierno Vamos a echarle Con este coche Me mola Vamos a mirar Mirar todos los que tengo Tengo los primeros Que son obligatorios Alice Curry Cabernícola Bombero Gótico Hipster Pinero Pijama Mucha gente Youtubers De esto no se pueden enseñar Y aprobar Para que la gente vea Todos los trajes que tiene Y pues a mi me gustaría Que les enseñasen Eso es lo que a mi me gustaría Uy Se nos ha olvidado Cambiar el vehículo Ah vale Ahora Vehículo Of the future Del futuro ¿Preparado para ganar? Claro que sí Siempre listo para ganar Este vehículo está Este vehículo siempre está listo para ganar Ese por haberme copiado la rueda Va a perder En la siguiente Vaso Y se va a quedar la última Pues igual el último me voy a ser yo por hablar Pa' que Álvar Hablas el poco dinero No hables nunca antes de tiempo Aunque queda todavía mucha carrera A lot A lot A lot A lot Algunos vamos a morir Lo presiento Con mis labios lo siento Obligatorio chicos Cuando juguéis estas carreras No os olvidéis de coger esa gasolina Es la fundamental para ganar La que te da la vida Siempre Cojar Aunque perdí esta carrera Como he perdido yo ahora mismo Pues creo que ya me sé tener que ir fidiéndonos Con el final de esta carrera Espero que os haya gustado el vídeo Por favor Reventad el botón de likes Suscribíos a mi canal Si os gusta mi contenido Y pues nos vemos En el siguiente vídeo Sí En el siguiente vídeo por favor Reventad el botón de likes Seguidme por las redes sociales Por Instagram Solo todavía Y espero que os haya gustado el vídeo Suscribíos a mi canal Si os gusta mi contenido Y que más hay que deciros Reventad el botón de likes Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Un gran beso Hasta luego